Bueno, para la siguiente plática tenemos a Hugo Juárez Andriano, con el título de Los caminos llegan a la compacidad y es investigador de la guanquista pátrica. Muchas gracias a todos por estar aquí, gracias a los organizadores, ya en su segunda versión de este coloquio. Ahorita pensando un poquito, me di cuenta que el título de la plática es un poquito presuntuoso. Hablaron ya de categorías las dos pláticas anteriores y nadie habló de compacidad, ¿verdad? Quizás ahora el nombre más adecuado hubiera sido En todos los caminos te tropieces con la compacidad. Este tema tiene una larga historia. La primera vez que me encontré con este tema fue cuando era estudiante de licenciatura. Yo hice la licenciatura en Puebla. Era difícil en esa época, a finales de los 90, encontrar un artículo en la red. Entonces, cuando lo encontraba, era muy emocionante, ¿no? Y me tropecé con un artículo de Tollen que, pues, marcó gran parte de mi época como estudiante, sobre todo en la maestría, ¿no? Después vine a ser maestría aquí y me pasé todo un año exponiéndole a un profesor que hace categorías aquí en el instituto. A ver si adivinan quién. Ya hablaron de álgebra, ya hablaron de lógica, pues, me corresponde ver cierta generalización del lado de la topología, ¿no? Este, como alguien también, ese profesor me dijo, mi corazón era más topológico que categórico. Este, vamos a hablar de ciertas nociones en categorías que vienen de, este, generalizadas de la topología, ¿no? Pues, el nombre lo indica. Todo comienza con el auge de la topología categórica 70-80, donde, este, un gran número de investigadores, este, crean esta, esta área sobre toda la escuela alemana comandados por, por Herlich. También de aquí de México tuvo, este, su participación. Entonces, se utilizaban, o se empezaban a utilizar métodos categóricos para, este, resolver problemas topológicos, ¿no? Entonces, eso es la topología categórica. Uno de esos temas es tratar de categorizar algunos conceptos que se tienen en topología, ¿no? Bueno, por ejemplo, bueno, en Puebla es obligatorio la materia de topología. Aquí no es obligatorio en la licenciatura. Entonces, todos los que egresamos de la Universidad de Puebla, tenemos una parte, este, de conocimientos en topología. Entonces, espero que aquí todos tengan al menos alguna, algún, este, encuentro con la topología. Un espacio es de Hausdor, si, solo, si, la diagonal es una función cerrada, ¿no? Entonces, uno observa cómo este concepto se puede llevar, o se puede definir usando solo objetos y morfismos, ¿no? Y el teorema clásico de Kuratovsky-Moruka, que me dice que un espacio es compacto de Hausdor, si, solo, si, la proyección es cerrada para cualquier espacio de Hausdor-G, ¿no? La proyección hacia el segundo factor. Este concepto, entonces, sigue un poquito la filosofía de categorías, ¿no? Yo conozco un objeto siempre y cuando conozco cómo se comporta con todos los demás, ¿no? Aquí aparece esa filosofía. Entonces, los primeros en estudiar el concepto de compacidad de manera más general fue Manos, en los 70, con su artículo clásico de objetos compactos Hausdor. Él axiomatiza el concepto de ser cerrado y realiza ahí algún trabajo sobre este concepto. Después, Herlich, Salikrub, Strecker, lo generalizan un poquito utilizando estructuras de factorización y ya lo que nos va a ocupar el día de hoy es cómo conciben este concepto Castellini y Dickrangian y Giuli, quien introducen lo que es un operador de cerradura en categorías, ¿no? La definición que se utiliza actualmente. ¿Qué necesitamos para generalizar un concepto topológico? Pues necesitamos llevar toda la estructura que conocemos de conjuntos, por ejemplo, hacia términos categóricos, ¿no? Lo que es imagen, imagen inversa, lo que vamos a entender por subespacio, por subespacio cerrado. Entonces, empezamos con una categoría donde hay un sistema de factorización propio para morfismos. Eso significa que el sistema es ortogonal, consta de Epis, M consta de Monos y todo morfismo tiene una factorización única salvo isomorfismo, donde el primer elemento está en E y el segundo está en M, ¿no? Entonces, eso es lo primero que necesitamos. Luego necesitamos definir nuestros, lo que va a ser nuestro subespacio, ¿no? Entonces, subobjetos. Sub de X, en una categoría, es una clase de peor de nada de M morfismos, ya que tengo un sistema de factorización ahí. Y esos los ordeno, M va a ser menor o igual a N, si solo sí existe J, que me hace completivo ese diagrama. Voy a decir que dos son equivalentes si cumple las dos relaciones de orden. Entonces, sub es una clase peor de nada de M morfismos con el mismo codominio. Y, desde luego, cada morfismo me induce una adjunción. Como dijo Francisco, adjunción está por todas partes. ¿Qué me da la imagen? Imagen inversa, ¿no? La relación. Todo lo que aprendemos en el curso básico de álgebra, de conjuntos, pues nos los da prácticamente la adjunción, ¿no? Todo se lo debemos a la adjunción. Un operador de cerradura, entonces, en una categoría con una estructura de factorización propia, que es una colección de funciones, con dominio y codominio, los subobjetos de cada objeto, respecto a M, respecto a la segunda parte de la factorización, que satisface tres axiomas, ¿no? Es extensiva, la cerradura de un subobjeto está por arriba del subobjeto, es monótona, preserva el orden, y la parte esencial que se debe a Tikran-Yan y Ghibli es que hacia todos los morfismos se continúan, ¿no? Entonces, que para todo su objeto de X, F de la cerradura de ese subobjeto está por abajo de la cerradura de su imagen, ¿no? Es una de las equivalencias de continuidad en topología, ¿no? Una función es continua si cumple esa condición. O de manera equivalente, debido a la adjunción de imagen-imagen inversa, este, se puede describir, este, de esta manera, ¿no? La cerradura de la imagen inversa de cualquier subobjeto de Y, está por abajo de la imagen inversa de la cerradura. Entonces, cada, esta función a cada objeto le da una factorización de esa manera, cada objeto, y entonces, todo el trabajo que vamos a hacer va a estar basado en en este método de generar cerradura en una categoría en general. MS cerrado, pues, cuando coincide con su cerradura, MS denso, cuando su cerradura coincide con el subobjeto de identidad, vamos a definir lo que es una función, vamos a generalizar lo que es una función cerrada, de esta manera, un morfismo es preservador cuando conmuta con la cerradura. En el caso de espacios topológicos, esta definición coincide con ser función cerrada, ¿no? Sin embargo, en este, en este caso, esta es más general, debido a que no tenemos idempotencia, una de las características de la cerradura usual es que es idempotente, ¿no? Toda la cerradura de cualquier conjunto es un conjunto cerrado. Entonces, si tuviéramos idempotencia, entonces, esto sería equivalente a lo que conocemos de espacios topológicos. Por lo tanto, en algunos resultados, se necesita un, más propiedades del operador de cerradura. Entonces, C es idempotente cuando pues todas las cerraduras son cerradas, es decir, aplicar dos veces el operador de cerradura me regresa a lo mismo, idempotente en el, este, en ese sentido, y C es débilmente hereditario cuando la segunda parte de la factorización es C denso, es decir, cada, su objeto es denso en su cerradura. Eso tampoco lo tenemos con los tres axiomas que dije de operador de cerradura y en algunos casos es importante. Ya tenemos cerradura en una categoría, tenemos su objeto en una categoría, continuidad en una categoría, ya podemos, este, entonces, definir nuestros conceptos de objeto Housedoor y objeto compacto, ¿no? Entonces, un objeto es Housedoor, José Housedoor, sea un operador de cerradura cuando la diagonal es un morfismo C cerrado y simplemente de la definición vamos a poder demostrar que esta subcategoría de objetos Housedoor es cerrada bajo subobjetos y productos, que es las propiedades elementales que tenemos en la topología y además es epireflexiva en C cuando C viene copotenciada, ¿no? entonces con haciendo diagramas o sea utilizando métodos categoricos obtenemos las propiedades este clásicas de los objetos de los espacios de Housedoor, ¿no? Y por lo tanto X es C compacto si la proyección es un morfismo C preservador para cualquier objeto de la categoría C, ¿no? Con DC van a ser los objetos C compactos con HDC son los objetos compactos de Housedoor. Con estos conceptos podemos traer todo lo que sabemos de los espacios compactos y los en topología en un contexto categórico. Si X es compacto y M es un subjeto C cerrado de X con C debilmente hereditario entonces este M es C compacto, ¿no? Entonces es lo que en topología tenemos de que todo subespacio cerrado en un compacto es compacto. Para X C compacto y de Housedoor todo morfismo es C preservador. Si tenemos X compacto en topología y Y un espacio de Housedoor toda función es una función cerrada. Si tenemos un morfismo en E con E estable bajo productos fibrados si X es C compacto entonces Y también es compacto entonces la imagen de un compacto es compacto. Sin utilizar más herramienta como es cerrada bajo productos finitos si C es débilmente hereditario entonces los objetos compactos de Housedoor es una subcatoria cerrada bajo límites finitos y también tenemos un teorema de Ticor todos estos resultados están en un artículo de la profesora María Manuel Clementino Walter Tollen y Giuli bajo ciertas condiciones sobre C y sobre E es decir queremos que E se comporte como se comportan las funciones sobreyectivas y C se comporte bien bajo productos arbitrarios entonces com es cerrada bajo productos en C el teorema de Ticor nos dice que el producto de compactos es compactos claro que también necesitamos el axioma de elección porque si no tenemos el axioma de elección no lo podríamos demostrar pero todo esto utiliza herramientas completamente diferentes a lo que uno ve en un curso básico de topología vamos a ver por ejemplo como se demuestra la B dice que para X C compacto y de Hauser todo morfismo es C preservado que se hace para demostrar B entonces tenemos F morfismo tenemos la gráfica que es el morfismo inducido al producto por la identidad y por F y tenemos la segunda proyección la proyección en Y entonces F se factoriza de esta manera por hipótesis X es C compacto quiere decir que este morfismo es C preservado entonces si probamos que este es C preservador vamos a ver que la composición va a ser C preservador y ya terminaríamos ¿no? ¿cómo probamos que este es C preservado? de hecho este argumento lo usé hace un rato igual Francisco para que vean como todas partes podemos utilizar los métodos de flechas y objetos entonces aquí tenemos la diagonal aquí tenemos el producto de la identidad con F y aquí tenemos el inducido por el producto este diagrama es conmutativo ¿perdón? así perdón gracias se puede probar que por la construcción es un diagrama conmutativo y más todavía este diagrama es un producto fibrado porque hay retracciones en ambos lados entonces es un producto fibrado por hipótesis este es su imagen es un subjeto C cerrado o equivalente a un subjeto C cerrado pero ser C cerrado es estable bajo productos fibrados entonces este es C cerrado pero como tiene retracción es preservadora hay que hacer las cuentas y sale automáticamente entonces aquí tenemos de esta manera demostrado el inciso B cuando llevamos topología desde luego no nos enseñan las demostraciones de esa manera y todas cada uno de estos incisos utiliza argumentos similares y entonces toda la teoría clásica de espacios compactos está aquí resumida para el tema de Tic lo que hacemos es si tenemos nuestra colección de objetos el conjunto de índices le dan un buen orden y van construyendo van observando por inducción transfinita que se cumple la propiedad de ser compacto y entonces todo las demostraciones son similares a los argumentos que aparecen ahí es bastante interesante y así por sí misma de que nos da unas formas de demostrar estas propiedades unas que a lo mejor a nosotros nunca se nos hubieran ocurrido pero lo más sorprendente es que esto no sólo se aplica a los espacios compactos una vez que un concepto ya aparece en categorías es casi seguro que lo vamos a encontrar en el lugar menos esperado vamos a ver ejemplos pues el primer ejemplo es como les acabo de comentar de donde provino este concepto la cerradura usual que es la cerradura de Kuratovsky es la cerradura de un subespacio son todos los puntitos que cualquier vecindad de cada uno de estos intercepta M la cerradura usual me da los conceptos de house door usual y de compacto usual entonces los objetos K compactos compactos con respecto a este operador de cerradura son los objetos son los espacios compactos y los objetos de house door son los espacios de house door pero que pasa si tenemos si cambiamos la cerradura por ejemplo la tetra cerradura esta cerradura se estudia incluso desde los 70 antes de que se tuvieran los conceptos de operador cerradura como les acabo de comentar en este caso no se pide que todas las vecindades intersecten x sino la cerradura de las vecindades intersecten a m entonces se vuelve un operador distinto cuando el espacio no es regular entonces tenemos de a gratis otro concepto que también es muy estudiado en topología ser hachi cerrado entonces tetra compacto los objetos tetra compactos son equivalentes a los espacios hachi cerrados que es un espacio hachi cerrado toda cubierta abierta tiene una subcubierta finita tal que la cerradura de esta subcubierta coincide con todo el espacio la cerradura secuencial son todos los puntitos en x tal que existe una sucesión en m que converge a x entonces los objetos compactos con respecto a este operador de cerradura son los espacios secuencialmente compactos los objetos hachi cerrados son los espacios donde las sucesiones convergentes convergen a un solo punto entonces todo se reduce a lo que conocemos en general pero nada más para sucesiones no es cierto que el producto arbitrario de espacios secuencialmente compactos sea secuencialmente compacto nada más tenemos que el producto numerable de espacios secuencialmente compactos y secuencialmente compactos y lo que sucede es que las condiciones del teorema de Tychonov en categorías en este operador de cerradura solo se cumplen para el caso numerable entonces también obtenemos todas las propiedades de espacios secuencialmente compactos que les acabo de comentar bueno seguimos en topología no sé si hay alguien aquí de teoría de módulos un prerradical es un subfuntor del funtor identidad rmódulo es la categoría de rmódulos y rmódulos r un anillo asociativo con unidad los ejemplos básicos son el soclo que es la suma de todos los submódulos de m tal que ese es semisimple ese es un ejemplo de un prerradical otro el radical de Jacobson que es la intersección de todos los submódulos de m tal que n es maximal en m entonces estos son ejemplos de prerradicales hay toda una retícula este de estos elementos para cada categoría de remódulos y además esta retícula es tan grande que en muchos casos no es ni siquiera un conjunto es una clase entonces aquí en el instituto tenemos un grupo de algebristas que se dedican al estudio de la retícula de prerradicales cada prerradical va a definir un operador de cerradura de esta manera la cerradura de n va a ser la imagen inversa del prerradical aplicado al cociente donde p es la proyección entonces esta asignación me da una correspondencia entre la retícula de prerradicales y una subcolección de operadores de cerradura que se pueden definir en la remódulo si las vemos como categorías esta esta asignación me dice que es subcategoría epireflexiva de la categoría de todos los operadores de cerradura dándoles el orden usual como le hacemos tomamos un operador de cerradura arbitrario en el remódulo obtenemos un prerradical tomando la cerradura del cero la cerradura del cero por las propiedades de continuidad me da un prerradical y luego a ese prerradical le aplico esa construcción de arriba entonces la reflexión entonces es bien interesante que en el remódulo los operadores de cerradura estén completamente determinados por los prerradicales el estudio de prerradicales del anillo y entonces como traducimos las propiedades del operador de cerradura respecto al prerradical pues el operador que ahí definimos es idempotente si solo si ro es un radical que sea radical significa la condición que está ahí abajo que ro de el cociente de m con ro de m pues es cero y el operador es débilmente hereditario si solo si ro es idempotente entonces en el remódulo de estudiar operadores de cerraduras es simplemente estudiar la retícula de prerradicales ya no salimos de topología ya no hay topología aquí hay solo cuestiones algebraicas ¿quién es la subcategoría de espacios Habsdorf respecto a un prerradical? pues la clase libre de torsión dado un prerradical ese prerradical me determina dos clases de módulos son todos la clase libre de torsión libre de pretorsión que son todos los módulos cuyo prerradical es cero y la clase de torsión perdón la clase de pretorsión son todos los módulos donde el prerradical coincide con torre entonces cada vez que tengo un prerradical tengo estas dos clases y su comportamiento a veces me dice como es el anillo R me regresa a propiedades de R esta es cerrada bajo su objetos y productos y esta es cerrada bajo sumas y cocientes entonces que esta sea cerrada bajo su módulos y productos pues se sigue también de la propiedad de que se puede describir como una subcategoría de objetos Haudor es decir esta no tenía otra más que ser como es de acuerdo a a lo que describimos aquí si R es un radical hereditario es decir le estamos dando más propiedades al prerradical que sea radical y que sea algo más fuerte que idempotente es decir hereditario y R es R hereditario todo ideal izquierdo Rodense es proyectivo entonces tenemos una caracterización de los objetos compactos con respecto al operador de cerradura que me define cada prerradical M es R compacto si solo si el cociente de M con su radical es R inyectivo es decir la inyectividad es una noción este clásica en la teoría de remódulos de nomología y entonces un concepto que viene de la topología pues en realidad igual pudo haber venido del lado del álgebra entonces ¿qué es que sea ro inyectivo? acá es ro inyectivo donde si para cualquier módulo M y cualquier sumódulo N ro denso nada más nos vamos a fijar en los que son sumódulos densos todo homomorfismo de remódulos que va de N acá se extiende a todo N la propiedad de inyectividad relativa que es altamente estudiada en la teoría de remódulos hay todo un libro que se dedica a inyectividad relativa teoría de torsión de Jonathan Angolan y si uno va ahorita bueno no ahorita después de la plática y checa este libro ya uno encuentra mucha analogía de lo que se hace en topología con los espacios compactos y los espacios de Havdor con las propiedades que ahí se describen de las clases libres de torsión y los el comportamiento de los objetos inyectivos relativos entonces aquí nos estamos dando cuenta como se unifican varias teorías que parecieran completamente ajenas y por lo tanto los objetos ro compacto de Havdor en esta categoría son los módulos pre inyectivos libres de pretorsión pero ahí no es torsión es pretorsión ¿no? y por lo tanto la categoría de compactos Havdor en este caso es cerrada bajo productos con sin ser sin ser objetos de Havdor no necesariamente es cerrada en este en este en este caso no se cumplen las condiciones del teorema de Tikhonov de Tolen y Clementino pero si agregamos que sean libres de pretorsión entonces si se cumplen las condiciones y esa subcategoría sigue cerrada bajo productos y este cerrada bajo productos arbitrarios otra categoría ahora tenemos R un anillo topológico y entonces ahora vamos a coincidir los R módulos que tienen una topología lineal ¿no? una topología en un R módulo es lineal cuando la base de la identidad consta de sub-módulos ¿no? tenemos un filtro lineal de sub-módulos en este caso al haber una topología ya hay una topología podemos utilizar de nuevo el operador de cerradura acá lo voy a dejar por aquí porque a lo mejor lo voy a utilizar acá es el operador usual entonces aquí ya tenemos combinada la noción algebraica de R módulos con la noción de topología pues también aparece alguien conocido los objetos K compactos en este caso K el operador de cerradura usual son los R módulos linealmente compactos ¿quiénes son los linealmente compactos? M es linealmente compacto cuando cada familia de clases laterales donde cada I es un módulo cerrado con la propiedad de intersección finita tiene intersección o vacía es decir no estoy pidiendo que todos los subconjuntos cerrados cumplan con esta propiedad sino nada más los que tienen esa forma los que se describen como clases laterales de submódulos cerrados es una propiedad estudiada desde los 40 la definió Lepschis para espacios vectoriales topológicos para generalizar muchas propiedades que se cumplían para espacios vectoriales compactos y tener más ejemplos aquí podemos contar con remódulos discretos la topología discreta es una topología lineal que son infinitos que en el caso compacto esto no podría ser entonces es una clase que se comporta como se comporta la de remódulos compactos pero sin embargo es más general pero se comporta bien debido a que es una clase que se puede describir como objetos compactos respecto a un operador de cerradura por eso se comporta bien grupos ahora en la categoría de grupos en el sentido algebraico la categoría de grupos es la categoría desobediente no no encaja bien por ejemplo en el concepto de categoría semiaveliana es el ejemplo que hizo de generalizar ese concepto actualmente ya tenemos la teoría de categorías semiavelianas y ahora sí ya entra la categoría de grupos ya hay objetos normales se generalizan algunas cosas para que sí pueda ser considerada como una categoría algebraica en ese sentido entonces vamos a poder definir en cada grupo que es localmente enilpotente un grupo es localmente enilpotente cuando todo subgrupo finitamente generado es nilpotente en particular todos los abelianos viven ahí en cada uno de estos objetos podemos definir un operador de cerradura en sus subgrupos como la intersección de todos los subgrupos K tal que K es normal en G K contiene H y además el cociente de G con K es libre de torsión los objetos compactos de Hauser respecto a este operador de cerradura son los grupos radicables libres de torsión que es un grupo radicable un grupo es radicable cuando para cada G y cada N mayor a 1 la ecuación G igual a X a la N tiene solución en G es decir hay raíces enésimas en G entonces en este caso la propiedad de C compacidad se comporta como una compleción o está completo en algún sentido entonces las propiedades de los grupos radicables libres de torsión también vienen de gratis si los vemos como los objetos compactos de Hauser respecto a un operador de cerradura entonces vean que cantidad de ejemplos nos encontramos en lugares muy extraños extraños en el sentido de que pareciera muy alejados a la topología y ya terminamos con este ejemplo es la categoría de grupos topológicos en donde otra vez se combina topología y álgebra recordemos la definición de ser compacto que queremos que la proyección sea cerrada entonces si me fijo nada más en grupos topológicos pareciera que bueno esa era o esa era la percepción y después se demostró que sí de que como estoy pidiendo que los días sean menos que en topología no recuerden que la propiedad de ser compacto depende de todos los objetos de la categoría entonces si la categoría es más pequeña entonces posiblemente el concepto de compacidad va a cambiar si cambio la categoría cambia el concepto de compacidad entonces en grupos topológicos K es otra vez el mismo operador de cerradura usual entonces ahí la noción de K compacto diría que para todo grupo topológico Y la proyección manda subgrupos cerrados en subgrupos cerrados es decir no estoy pidiendo todos los subobjetos como en top que serían subespacios nada más estoy pidiendo que sea subgrupos entonces se hace más chica los elementos donde estoy viendo la proyección y por lo tanto pareciera que que tendríamos un concepto distinto pues esto fue bastante difícil de probar que K compacto sea diferente a compacto usual en grupos topológicos tardó un poquito más de 20 años en ser demostrado en encontrar los primeros ejemplos que que cumplieran la propiedad de ser K compacto pero no fueran compactos fue bastante difícil entonces solo hasta el año 2013 se encontraron los primeros ejemplos de grupos infinitos discretos que son K compactos y por lo tanto no pueden ser compactos porque al ser discretos tendrían que ser finitos pero lo que si se sabía es que si tengo un grupo abeliano ese grupo abeliano va con una topología va a ser K compacto en la categoría de todos los grupos topológicos y solo si es compacto entonces ahí no teníamos nada nuevo y mucho tiempo se estuvo trabajando en que teníamos que agregarle a la K compacidad para obtener compacidad y el ejemplo más emblemático es este de que si a K compacto le agregamos que el grupo sea localmente compacto y casi conexo entonces ya nos daría el concepto usual de compacidad ser casi conexo significa que el espacio de componentes conexos es compacto entonces un espacio un grupo topológico casi conexo es en efecto muy cercano a ser conexo problemas pues como alguna vez le preguntamos a los que hacían esta teoría que más se podía hacer nos dijeron la teoría categórica ya está terminada pero lo que se puede hacer es buscar más ejemplos donde se puede aplicar los métodos categóricos para categorías muy particulares entonces ahorita estoy trabajando en este operador de cerradura que es generalizar la teta cerradura este primero generalizamos lo que es una vecindad a una n vecindad y entonces ya podemos definir el operador de esta manera que es más o menos sencilla y estamos buscando cuáles son los espacios teta n compactos porque desde luego aquí queremos que el espacio sea no regular solo donde el espacio no regular este concepto tiene sentido este concepto está relacionado con la búsqueda de subtopologías conexas en espacios entonces ahí es interesante ver cuando un espacio que no es regular tiene una subtopología conexa son bien difíciles de ser detectados entonces este concepto está relacionado con ese problema y por eso nos interesa saber quiénes son los espacios teta n compactos debe ser por ahí alguna generalización de ser h cerrado pero ahí estamos buscando otra búsqueda es considerar esta cerradura que es la omega cerradura y nos preguntamos si los objetos compactos respecto a esta cerradura son los espacios omega acotados un espacio es omega acotado si todo subconjunto numerable tiene cerradura compacta entonces queremos saber si en efecto los omega acotados son se pueden describir como objetos compactos la zeta cerradura que es similar a la k cerradura solo que me pide nada más conjuntos coseros que son complementos de conjunto cero y estamos buscando si zeta compacto coincide con un concepto de los 80 que es w compacto donde x es w compacto si toda cubierta abierta u de x contiene una subcubierta finita tal que la zeta cerradura de la unión coincide con todo x entonces también para aplicar los los resultados del concepto general a estos ejemplos en los módulos topológicos en general donde no necesariamente tengo una topología lineal también es interesante estudiar la relación de la retícula de radicales en 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 esta categoría hasta ahorita solo conozco un artículo que estudia esta esta retícula aquí el grupo de gebristas de aquí del instituto solo solo sean este interesado en r módulos pero también es interesante en los módulos topológicos porque aparecen nuevos preradicales por ejemplo la componente conexa de un módulo es un preradical que no está o no aparece en el caso de r módulos donde no hay topología entonces hay nuevos preradicales la retícula posiblemente se comporte de otra manera y entonces estudiar la retícula ahora en este caso sería interesante y también checar cuál es la relación que existe con los módulos ro compactos con la cerradura que define el preradical y los módulos compactos con la topología entonces relacionar cuestiones que provienen de la retícula con las nociones topológicas que están en la categoría se me hace interesante y hasta el momento solo conozco un artículo que está estudiando esta relación un concepto más general de grupo topológico es grupo paratopológico recordemos que ese grupo topológico me dice que tanto el producto como la identidad son funciones continuas un grupo paratopológico es aquel donde nada más se pide que la multiplicación sea continua entonces la inversión puede ser discontinua el ejemplo clásico es R con la topología de Sorgenfre es un grupo paratopológico que no es topológico es una categoría que está de moda porque aparecen nuevas cosas en grupos topológicos si tú pides que el grupo con su topología sea T0 ya tienes que sea Ticono entonces te vuelas todas las intermedias y llegas hasta Ticono sin embargo en grupos paratopológicos no puedes tener grupos paratopológicos T0 T1 y nada más y T3 ya de T3 a Ticono son equivalentes pero entonces aparece una nueva gama de posibilidades con esta categoría entonces Iván Sánchez y yo estuvimos trabajando en C-Compacidad en esta nueva categoría logramos algunos resultados pero algunos fundamentales siguen siendo problemas abiertos por ejemplo ya habíamos dicho que K-Compacto como grupo topológico es diferente a compacto como espacio topológico pero ahora si nos fijamos ese grupo topológico en la categoría de grupos paratopológicos entonces vamos a tener más objetos Y y posiblemente tengamos mayores condiciones sobre X queremos saber si que un grupo topológico K-Compacto es K-Compacto en la categoría de grupos paratopológicos ya será suficiente para decir que entonces tiene que ser grupo topológico compacto quien sabe es un problema bastante interesante y no no pareciera ser trivial o nada más si ser grupo paratopológico K-Compacto ya me implica que sea grupo topológico porque por ejemplo la compacidad topológica junto con la continuidad de la multiplicación ya me garantizan que la inversión es continua ¿no? entonces la continuidad de la inversión viene de a gratis y la topología del grupo es compacta entonces ¿qué pasa si la topología del grupo es K-Compacta? eso ya me garantiza que también la inversión es continua es decir si tengo un grupo paratopológico K-Compacto de Haudor eso será suficiente para decir que el grupo en realidad tiene que ser topológico también es un problema interesante y en el cual igual por ahí estamos trabajando y estudiar la teta cerradura en los grupos paratopológicos de Haudor los grupos paratopológicos se comportan completamente diferente a los grupos topológicos entonces al no haber inversión como que la simetría o las bondades que me ofrece la inversión se pierden ya no existen en grupos paratopológicos entonces aparecen cosas bien extrañas una de esas cosas bien extrañas es que la forma clásica de completar un grupo topológico la compresión de Raikup ya no funciona para grupos paratopológicos es decir si yo tengo un grupo paratopológico de Haudor cuál es la forma de completar este grupo no se sabe no se sabe es bastante interesante este problema y por qué digo que esto podría ayudarnos a enfocarnos en este problema porque los espacios H cerrados son hasta cierto sentido completos para para la clase de espacios de Haudor la extensión de Kthetov me dice que cada espacio de Haudor se le puede dar o se puede sumergir densamente a un espacio H cerrado los espacios H cerrados se pueden ver como compleciones de espacios Haudor entonces la teta cerradura en topología está relacionada a los espacios H cerrados queremos ver si la teta cerradura en grupos paratopológicos me puede dar una idea de cómo completar estos grupos con su topología ¿cuánto me queda? ¿ya terminé? 10 minutos bueno entonces sigamos con los problemas más o menos hace ¿qué será? 5 años me parece 7 años este Olgate generalizó el concepto de compacidad dice ¿qué pasa si no nada más tenemos un operador de cerradura sino dos operadores de cerradura? entonces un objeto se va a llamar CD compacto cada operador de cerradura que satisface sus condiciones sus tres axiomas si para cada objeto Y y para cada subgrupo del producto la proyección hacia el segundo factor me satisface esa propiedad ¿por qué ya no pide que sea C preservador? porque entonces ya no tendríamos ejemplos y no tendría sentido entonces esta se modifica un poquito para tener ejemplos recordemos que ser C preservador me dice que la imagen conmuta con la cerradura pero el tercer axioma de operador de cerradura me dice que F de la cerradura siempre está por abajo de la cerradura de la imagen es decir esta ya viene incluida en el axioma entonces en realidad la única que se tiene que verificar es la otra contención que es precisamente la que me indica ya cuando tenemos dos operadores de cerradura entonces David Olgay se da cuenta que para dos operadores de cerradura la mejor forma de trabajar compacidad es definirla de esta manera y obtiene más ejemplos los K sigma compactos son los espacios numerablemente compactos los numerablemente compactos son los que toda cubierta abierta numerable tiene una subcubierta finita entonces también se puede ver como una especie de compacidad generalizada de manera categórica K gamma compactos son los el concepto del Indelof toda cubierta abierta tiene subcubierta numerable donde la el operador de cerradura gamma se define de esa manera no considera todos los abiertos sino nada más los conjuntos G delta las intersecciones numerables de abiertos hay más ejemplos y generaliza compacidad en este sentido y deja por ahí algunas preguntas por ejemplo si Z omega compacto es equivalente a pseudo compacto quien sabe y otro que está relacionado con subtopologías conexas despacito topológicos es si estos objetos compactos respecto a estos operadores de cerradura theta es la cerradura que definí como quedaría theta dijimos era para recordar es todos los x en x tal que toda vecindad u de x en x cumple que su cerradura intersectado con m es distinto del vacío esa y la theta n cerradura para n igual a 2 si los objetos compactos respecto a esos dos son los horizon cerrados trabajar en compacidad con dos operadores de cerradura se pierde productividad si si ya tengo dos objetos se de compacto su producto ya no es se de compacto por eso pensamos que la segunda igualdad es cierta porque los espacios horizon cerrado no son no es una clase productiva tenemos dos horizon cerrado cuyo producto no es horizon cerrado entonces tendríamos muchos más ejemplos que caen dentro de esta teoría generalizada y pues esto era todo lo que quería platicar ¿alguien tiene preguntas? ¿hay algún resultado de compacidad cuando tienes por ejemplo monoides? de compacidad no pero se están estudiando monoides topológicos sí de monoides topológicos hay resultados de ser absolutamente cerrados también tiene que ver con operadores de cerradura monoides generalizando conceptos de grupos topológicos precisamente sí hay sí hay trabajos sobre monoides topológicos y cerradura sí pero igual sería un proyecto interesante ver compacidad en esas categorías de monoides topológicos la escuela ucraniana es la que ha estado estudiando monoides topológicos en estos días sí la cerradura de la topología y nada más cambiamos los objetos que son monoides topológicos y ver qué ocurre sí sí se estudia en estos días ¿se compacto? ¿que no se compacto? no no para topológico perdón para topológico R con la topología de Sorghenfrey ¿cuál es la topología de Sorghenfrey? tienes la recta entonces los básicos van a ser intervalos abiertos por un lado entonces los intervalitos de esta forma forman una base para una topología y esa topología se le conoce como la topología de Sorghenfrey entonces esta topología hace R un grupo con multiplicación continua pero con la inversión no continua es el ejemplo clásico el más visible de grupos para topológicos incluso es una topología bastante bonita no es metrizable pero es de Tikonov y no es no es grupo topológico la inversión no es continua y por ser una categoría nueva pues está de moda y hay muchos resultados que no son conocidos y que posiblemente podrían desarrollarse de manera no tan complicada más preguntas bueno entonces agradecemos gracias aplausos Gracias.